Hola Rodrigo, tanto tiempo, un gusto escucharte, recién te venía escuchando con esa energía que tenés con la buena onda, poniéndole buena onda y bueno, no en vano te has escuchado, estás convertido en uno de los influencers más regionales de todo a través de la radio, llevando información, haciendo un periodista independiente y bueno, preocupándose siempre por la región, porque siempre peleando por la región así que, es lindo verte que seguís por la misma huella Es recíproco Martín, porque la verdad me encanta ver cómo has crecido, a dónde has llegado cuando nos enteramos acá también de que ibas a ser candidato a gobernador, ahora recorriendo la región no te quiero ocupar mucho tiempo, porque sé que tenés que hacer un recorrido grande pero, ¿cómo ves la región? ¿Cómo ves a tus amigos? Bueno, Elio, tenés que ir a ver a José que va a inaugurar una obra realmente, yo estuve recorriendo el otro día una obra Ah, estuviste, ¿no? Sí, 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 ¿cómo ves, cómo encontrás la región después de que te hayas ido más allá de que no has perdido el tacto con la región? Pero, ¿cómo la ves? La veo que más allá de las circunstancias económicas, de la pandemia, de todo lo que nos ha pasado del tremendo impuesto contra las retenciones que tenemos nosotros, ¿no? Imagínate lo que sería nuestra región sin las retenciones seríamos una región que hubiéramos crecido 10 veces más Bueno, no paramos, somos cordobeses, no paramos de crecer, no paramos de trabajar Y bueno, para mí me cada vez es un lagrimón, ¿no? De la nostalgia de haber sido claramente parte de todo esto Yo a Elio, a Jochi, he venido a pedirle a cada uno de sus habitantes que lo acompañen, yo cuando era intendente de San Francisco Sí, sí A decirle que iban a transformar sus ciudades, que iban a estar mejor Y bueno, y hoy cuando uno viene y lo ve con obras, cómo hemos mejorado Hoy bien temprano tuvimos una reunión Estuve anoche, me quedé a dormir ahí en el Fortín Sabía, sabía Tuvimos una reunión a la noche con dirigentes Y hoy a la mañana también con dirigentes institucionales Y bueno, ese reconocimiento hermoso, ¿no? De muchas de las cosas y de las obras que pudimos traer Y ya también, llevándome en un cuadernito, las obras nuevas Que tendré que conseguir de gobernador Para que la región pueda seguir creciendo, ¿no? Y teniendo la posibilidad esta vez que un hijo de San Justo Pueda ser gobernador y que, claramente, ¿no? A otro le tenés que explicar con un mapa y decir dónde queda Fortín O Alicia Y a mí no hace falta Y bueno, creo que eso va a ser un plus Y ustedes saben que tengo mi corazoncito Claramente en San Justo Y a donde estoy Y esté en toda mi vida Voy a ser un gran agradecido Porque siempre San Justo a mí me apoyó Me llevó para arriba Y yo a donde estuve siempre Le devolví con el sacrificio Gestionando, gestionando, gestionando Y trayendo obras Que permitan mejorar la calidad de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!